Vecino a Inahar ¡Dos! 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 Title que nos miremosa. ¡Dos! Primara directement. ¡Dos tu caras! ¡Dos! Chalotes. Samandal, Chars. No, 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 no. Romaree. Ate Ten. Ate Ten. Bala. Ok, let's start. Bala. Hay additional questions si Kuya. Pieno para un poco sabi ni Romaree. Kinalalabas na. Kinalalabas na. Kinalalabas na yun. Huwag niyo kakalimutan na ituturo lang po sino sa ating aning yung tinatukoy sa katangian na to. Ok, let's start. Matipid. Matipid. Kuya. Matipid? 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 Ilan tayo tumuraan ko yung charge? Tatlo. Matipid ba ako? Pagsama siya. Mas matipid na yun. Kinali ko ah, additional mechanics natin. Bawal natin yung motor sa alini natin. Ay! Pinakot na na siya. Okay lang yun. Okay lang yun. Kano yung konsig po? Kinali ko siya yung pinakamatipid sa akin. Next! Ha, how you like that? Pinakal ngasipan. Pinakal ngasipan. Masipan? Ha! How you like that. Pasuyallista. Ato pinakal ngasipan away- Ay eto, eto. Enteo. Kan begini dito. Ay panpasyallista yung makilya ringan kindal. Mas vulgo. Amin na ang ginag? i y y y y y y ¿Qué es esto? ¿Eso? ¿Eso? Cierto. ¿Qué? ¿Tú? ¿Sabes qué? Puedo preguntarme porque es verdad que no es así. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Estamos muy bien? ¿Cierto? ¿Cierto. ¿Estás malo? ¿Bend? ¿Bend? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no pero los hombres que dirán? ¿Nos haces el mundo en la parte? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces aquí? ¿Qué te haces aquí? ¿Dato, está muy? ¿Dato? ¿Gardea la auto? Pagina auto, está bien la corona. ¿Dato? Pamela listo. ¡Layas! ¡Layas! Alam nyo na, mga bigilala nyo na, kung ano yung mga katangian ng mga kapatidbuhan, kung ano yung katangian ko, kitang-kita naman, di ba? Oloko. Ok, so, thank you so much for watching. Don't forget, like, share, comment, subscribe, to, my youtube channel, Tester, and don't forget to follow my Facebook page my YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para lahat! Updated! Parang di ako karat, Harley Quinn ang galaw. Thank you so much sa lahat ng mga subscriber. Bye! Bye! Peace!